Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Javi y bueno, en este vídeo vamos a ver una canción secreta que tenía el Stumble. Para quien no lo sepa, el Stumble es un juego gratis de móvil, entre comillas, copia del Fall Guys, bueno, es que es una copia, pero completamente igual, igual que otros juegos, ¿vale? Pero esta para mí es la mejor, ¿vale? Pero sin contarlo de la copia, es un juego igual que el Fall Guys, de plataformas, de carreras y eso, ¿vale? Que en todo el juego, desde que se lanzó, solo tuvo dos canciones. Y acabo de descubrir hace poco que tenía una nueva, ¿vale? No sé si lo sabíais, pero bueno, una nueva, entre comillas, una nueva porque ya es de hace tiempo, pero bueno, os voy a enseñar ahora todas las canciones que tiene, incluyendo la nueva, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con la primera, la del menú, que la del menú del juego es esta. Bueno, y la otra es la clásica, la de la partida, ¿vale? Que es esta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y bueno, ahora vamos a ver la canción secreta, esa, bueno, secreta. Os la dejaré en la descripción por si queréis escucharla, ¿vale? Que es la del tráiler de cuando salió el estumble al Steam, ¿vale? Que yo nunca la había escuchado, para mí es nueva, ¿vale? Por si no lo sabéis, por si no la habéis escuchado, pues bueno, es esta de aquí. Bueno, pues es esta, ¿vale? No la voy a poner mucho tiempo, ¿vale? Porque quizás tiene copyright, así que, así que os la dejaré en la descripción, ¿vale? Pues bueno, es esta de aquí. Vale, suficiente. Os la dejaré en la descripción, ¿vale? Por si queréis escucharla a vosotros entera. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dadle like y suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!